Bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo novedades, cositas, acumulación de cosas que nunca hice video Así que vamos a meterlas todas en un solo lugar, voy a hacer un video de 3 minutos, vamos a hacer un video de 10 minutos, 8 minutos, no sé cuánto va a durar Con todo lo que se viene en este mes de marzo, se vienen dos actualizaciones, dos, y la pregunta va a ser es ¿Cuándo viene la temporada? ¿Vine ahora o viene después? Esa es mi pregunta también, y ahora lo van a ver Así que gente, antes que nada, vamos con el video Muy gente, esto fue publicado el primero de marzo en el servidor de Last Day on Earth Y supuestamente se tendría que compartir en mi servidor de Discord, pero no se hizo Así que se los voy a leer desde acá, traduciéndolo a como viene Hola supervivientes, el invierno ha terminado y la primavera está llegando Por lo tanto, no sé si vieron que en el mercado hay una mochila verde de una hojita Que parece salir de Pokémon Que está buenísima, dura 7 días Y la primavera está llegando en el apocalipsis zombie Es doblemente agradable, ya que la primavera es el mejor momento para las aventuras Y esta nos promete aventuras muy ricas, o sea, muy buenas, interesante Una de las actualizaciones programadas fue lanzada la semana pasada, o sea, la del PVP en el sector 7 Que les estuve hablando tanto Pero como saben, la siguiente actualización saldrá dentro de poco Hoy es 10 de marzo A ver cuándo la sacan la actualización Esto lo dijeron el primero de marzo Ya pasaron 10 días Ya debería estar saliendo Asumo que este video sale y la actualización sale dos días después o máximo Esta vez para el single player Pero eso no es todo En marzo tendremos dos actualizaciones Estas serán dedicadas a la nueva temporada y contenido permanente Mientras tanto tú puedes concentrarte en la preparación activa y el farmeo Mmmmm, ojo Estén atentos Pronto encontrarán más Tengan una gran semana y una hermosa primavera Muy bien, dice Tendremos temporada y contenido permanente en dos actualizaciones Dos A ver Cuando dice esto significa que va a haber una de contenido permanente y otra de temporada O sea que o viene la temporada ahora o viene después Pero tiene que venir todo en marzo Pasemos a lo siguiente Lo siguiente son nuevas mochilas Yo no había leído la descripción ahora que me doy cuenta Había solo visto el videito Dice que Lo importante es que dice que tú puedes esperar que esta mochila Muestre emociones y va a cambiar dependiendo de las características de tu personaje ¿Cómo? ¿Qué? Estas tecnologías impresionarían incluso a Elon Musk Veamos Está feliz Tiene que ir al baño Tiene hambre Se refiere a si tenés hambre, sed Ganas de ir al baño Si tenés frío también Son mochilas inteligentes Nunca leí la bola suficiente Estaba muy concentrado en el PvP cuando salió esto Si está feliz será que tiene toda la vida Y bueno lo demás son medio sobias Si tiene que ir al baño va a parecer que tiene que ir al baño Está bueno, está bueno Y es una sola mochila Seguramente sea de pago Seguramente sea de pago O sea para la temporada Con el último vidrio en los cofres que salen Y la opción moradita Espero que no sea de pago Que sea, que no sea solamente pago como la mochila de primavera Que está ahora Pero bueno Veremos Veremos, veremos Yo sé que está espectacular Que es la mejor mochila que salió hasta ahora de las days La más trabajada de todas Porque no solo son imágenes de lo que le pasa a tu personaje Se mueven Como el gatito Como el gatito De verdad, como el gatito Pocas cosas se mueven Encima es pixel art Yo amo el pixel art Está espectacular Espectacular A mí me encanta el pixel art Así que Si la puedo conseguir La voy a conseguir Pero de pago No No, gracias Sigamos Muy bien Vayamos para atrás 14 de enero ¿Se acuerdan de esta imagen? De esta imagen que salió Kefir Se sacó Kefir Que era una especie de búnker Lleno de plantas Y es como ¿Qué carajo será? Se va para el single player Se va para el multiplayer ¿Dónde irá? No sé qué Lo conectamos con la siguiente imagen Lo conectamos con esta imagen Y Miren lo que viene Y después Tenemos Este videito Tenemos este videito Que salió hace un tiempo ya Claramente es el puerto El puerto El búnker Genesis Es el puerto Pero, 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 pero Lo interesante es cuando conectan las imágenes Con los videos Y tenemos este último video De 26 segundos Tarán Observen Una especie de búnker Lleno de plantas Es la misma imagen Es la misma imagen Pero, en juego Eso demuestra Como Kefir primero hace el arte Y después hace el juego Y nos muestra el arte Que genera Y muchas veces queda Y otras veces no Muchas veces han mostrado artes Que no han quedado Y los terminaron sacando Y dijeron No, esto al final no No sé qué Así que Ahí tienen ¿Qué habrá ahí? No lo sabemos ¿Qué conseguiremos acá? Tampoco Pero Lo que sí sabemos Es que esta actualización Está a punto de salir Es la que viene ahora Y es muy probable Que no sea la temporada Así que no se ilusionen La temporada seguramente Venga a fines de marzo O en abril Porque siempre se le queda tarde A Kefir Seguro venga una temporada Mía chatita Como siempre Que te dan dos cositas Para que te compres El pase de temporada Pero bueno No sé Esperemos que no Que cambien un poco De eso Tenés que hacer esto Cada 12 horas Tenés que hacer esto Cada 24 horas Y vas a conseguir recompensa Es como No, basta, basta El evento de Mulan Era horrible Lo hice una semana Creo Después no lo hice más Porque la verdad Era horrible Una pérdida de tiempo Así que bueno gente Coméntenme ¿Qué les pareció? Coméntenme ¿Qué les pareció? Tenemos un montón de lugares Tenemos un montón de plantas Y viene todo esto Ahora en breve Ya veo que saco el video Y sacan la actualización El mismo día No creo Pero bueno Antes de terminar el video Les quiero mostrar esto Miren, miren, miren Voy a mover mi cámara Para que se vea mejor Ahí está Esto es Twitter En Twitter Están empezando a mostrar cosas Que no están en Discord Ni en YouTube Así que es muy probable Que esto tenga que ver Con el Con la nueva zona Con el Bunker Genesis Porque no sabemos Si es un Bunker Yo le pongo comillitas Dice así Estoy enfrente de las puertas Que los tipos Que los chabones de Genesis Quisieron investigar Con tanto esfuerzo Pero hay una bestia desconocida Con esporas apestosas Que bloquea el camino Es uno de los zombies Más fuertes que he visto Supervivientes Tenemos que derrotar A la bestia Juntos Un like Uno de vida Y un compartir Dos de vida Muy gracioso La idea esa Muy gracioso Porque es como que Si le dan 150 likes Se muere Y veremos que pasa Acá dice que lo vencieron Y dice Gran trabajo Supervivientes El zombie no tuvo chances Contra ti Espera por algunos Interesantes detalles Viniendo pronto ¿Y esto cuándo fue? 8 de marzo Hace dos días Hace dos días Así que Esperaremos A ver Seguramente Vengan con todos juntos Porque esto lo sacaron Y no tiene nada que ver Con el video Porque en el video No se ve estrictamente No sabemos Que viene con el jefe Con el bunker ¿Cómo será? ¿Estará dentro Estará en la puerta del bunker? ¿O estará al final? ¿Será un bunker? ¿Habrá misiones? ¿Habrá cosas? ¿Será difícil? ¿Ser un bunker alfa? ¿Ser un bunker bravo? ¿Qué opinan ustedes? Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué va a venir? Y tenemos un show Y feliz ahí Así que Eso es todo gente Hasta acá el video Bueno gente Si les gustó Espero que les haya gustado Estuvo bueno Es un resumen Es como que Hay que ponerle un poco de onda Porque siempre es lo mismo Guías, guías, guías Y hay que hacer un poco Variado ¿No? Como entretenimiento Y novedades Me parece bien Así que bueno gente Si les gustó Denle like al video Suscríbanse Y escriban a la camarita Después en las redes En la descripción Tienen mis redes Donde está el Discord Instagram Twitter Y el actor Fue morado Donde hago retos Casi todos los días Así que gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós Chau